Vamos a hacer un método muy típico ahora de entrenamiento que se llama el método Tabata. Es un método de trabajo intermitente, es decir, que hay un poco de trabajo y un poco de descanso. En este caso vamos a utilizar 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Es un ejercicio muy intenso el que os vamos a mostrar. Va a poner las pulsaciones muy altas, posiblemente el atato también va a ser muy alto. Vamos a utilizar un bloque de 4 ejercicios, por tanto vamos a utilizar tiempo 20 segundos, 10 descanso, 20, 10 descanso. Lo vamos a hacer así 4 veces. La canción dura 4 minutos, es decir, que podríamos meternos en la otra mitad si queremos hacer el trabajo más intenso.